Según los pronósticos meteorológicos, la lluvia será la mayor afectación que provocará la tormenta tropical ETA durante su paso por nuestro país. Ante tal realidad, el Consejo de Defensa Municipal de Esagua la Grande vigila constantemente la situación de la presa Alacranes, que constituye la principal vulnerabilidad para el territorio. El embalse se encuentra ahora mismo a su nivel de aguas normales, a punto de comenzar a verter hacia el río Esagua la Grande. Los especialistas del embalse midieron el nivel en la cota 32-30, lo cual lo ubica al 99,4% de su capacidad, datos ofrecidos al cierre de esta información. Muy cercano al embalse en la UEBA Levigrán del municipio, dedicado al cultivo de alevines de ciprínido y otras variedades, ya se evacuaron las especies y se pusieron a buen recaudo los construyen cajas de agua y se aseguran las jaulas de los peces. En la UEBA Piscra, que opera en el propio embalse, sus trabajadores ya resguardaron las embarcaciones y las artes de pesca y han garantizado el transporte de las capturas hasta lugares seguros. El Dicedredo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.